buenos días su escritora rosemary tapia para comentarles el libro de la semana del 5 de octubre del 2019 el séptimo infierno de santiago posterillo conozcamos el autor santiago posteri de escritor español ha publicado muchas novelas que han tenido un éxito notable y la trama transcurre algunas en la antigua roma el en octubre del 18 fue ganador donado con el premio planeta su novela yo julia el séptimo infierno es un libro que es un viaje literario llamémoslo esquivando de los autores esquivando acechanzas enfermedades pérdida de seres queridos prisiones intolerancias campos de exterminio servicios secretos dictadores y hasta corruptos este es el gran océano en que se gestan los libros ya no se queman y es y en ciertos países hoy no se envían a la inquisición al autor sino que se les suben los impuestos a los productos a los productos a los productos culturales el kgb el régimen nazi la inquisición la guerra lesbia y el gobierno chino el hambre la pérdida de un ser querido la enfermedad el exilio la censura muchos son los efectos de los infiernos de la literatura a los que han tenido que enfrentar escritores y escritoras de todos los tiempos hoy las novelas no se prohíben abiertamente en una democracia pero si se restringe el impuesto a las bibliotecas públicas para que no la compra las hogueras de los libros comiantes quedarían mal y llamarían la atención pero en los colegios se reducen las asignaturas asignaturas de humanidades eliminan horas de historia del arte latín griego literatura filosofía y tantas otras materias claves en la evolución del pensamiento humano disciplina que genera masa crítica ese pensamiento crítico que tanto le temen como gente con criterio precisamente eso es lo que desean la gente que post que ostentan el poder los poderes en su ataque a la cultura son hoy modernos sutiles donde la incultura cabalga a lomos de la intolerancia pero la persecución contra todo lo que haga pensar y la mano que mece la cuna es la de siempre ser consciente de todo esto es lo único que puede abrirnos el camino para la revolución para la resistencia que temen los que nos gobiernan la de la inteligencia cuál es el séptimo círculo de este universo infernal para clíper y otros muchos escritores que escribieron desde el séptimo infierno el autor le hace un homenés a los autores con talento que hicieron de este infierno que de este infierno salieran obras que aún hoy en día nos elevan a los altares del pensamiento muchas gracias esa es la recomendación que les hace su escritora rosmarita apell jóvenes a leer recuerden el séptimo infierno de santiago posteguillo ya leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende gracias